Estamos llegando casi al final y tenemos, como siempre, los clásicos documentales de mi pueblo. Continúa nuestro viaje por el territorio provincial y ahora le toca el turno, Anto, al departamento Río Hondo. Río Hondo que tiene mucha más historia que de lo que conocemos de termas de Río Hondo. Exactamente, ahora vamos a conocer todo lo que ofrece esta zona del oeste provincial, gracias a un investigador de la Facultad de Ciencias Forestales. Nuestro viaje nos lleva hoy hasta Villa Río Hondo, un pueblo ubicado sobre la ruta provincial 333, poco antes de ingresar a la ciudad turística de termas de Río Hondo. Antes de comenzar este capítulo, me encontré con el biólogo Javier Lima, quien habló de su experiencia académica sobre la biodiversidad en el departamento Río Hondo. Este trabajo es el resultado de varios años de investigación y de trabajo que hizo la Universidad Nacional en el marco de un proyecto de monitoreo ambiental sobre lo que era el dique de Río Hondo, Escaba y Cadillal. Estaba coordinado en su momento por el ingeniero Azar, después por el ingeniero Robles, y que fue desarrollado entre los años 95 y el 99. Y como parte de este trabajo, que era integral el monitoreo ambiental en lo que implica la calidad de agua, la diversidad biológica del embalse, la problemática general que tenían, yo me sumo desde el trabajo vinculado a los peces. De mi carácter de biólogo, mi formación tiene que ver más con la parte zoológica ambiental y en ese marco es que me sumo al equipo de trabajo de la UNCE, haciendo lo que es el monitoreo ambiental de las poblaciones de peces de estos embalses. Parte de esa información tiene que ver con la caracterización de las especies que habitaban en los embalses y sobre todo estimar datos de su abundancia a través de un indicador, que es el grado de captura que teníamos por unidad de red de esfuerzo pesquero. Y esos datos son transformados en número de individuos o en kilogramos por especie. Y eso es muy importante porque ese indicador nos sirve para monitorear en el tiempo el estado de las poblaciones, digamos, en el embalse. Y un poco la idea que teníamos llevado actualmente es a volver a aplicar la misma metodología y de esa manera poder ver 20 años después, por ejemplo, si las poblaciones de los peces se han mejorado o se han visto perjudicadas por efectos de la contaminación, etc. Como parte de las actividades que hacemos los docentes en la universidad está también la de investigación científica. En este marco, hace dos años, hemos propuesto un trabajo de investigación al Consejo de Ciencias y Técnicas de la universidad vinculado al estudio de la biodiversidad ictícola, es decir, de los peces, de los sistemas fluviales de Santiago del Estero. El proyecto se llama así, Estudio de Biodiversidad Ictícola de los Sistemas Fluviales de Santiago del Estero, aportes a su conservación y también a su uso de manera recreativa, turística y de subsistencia. He visto que la actividad vinculada a los peces en nuestra provincia es muy importante para algunos sectores de la población que obtienen recursos alimentarios de esa manera y también para lo que es la recreación, dado que la pesca deportiva atrae muchos turistas, incluso para la recreación del santiagueño, digamos, ir a pescar es una actividad importante desde el punto de vista lúdico y recreativa. Un aspecto importante de este proyecto es también conocer cuáles son las especies que tenemos en nuestros ríos. Hay algunos trabajos antiguos, digamos, ya de varios años, hechos sobre el río dulce y el salado, pero sobre los otros ríos que también forman parte de los sistemas de nuestra provincia, como el albigasta, el horconex y el urueña, no había trabajos hechos aquí en Santiago. Algo había en la provincia de Salta, pero nada específico en nuestra provincia. Entonces, a través de este proyecto y trabajando con estudiantes de la carrera de ecología que en el marco del proyecto hacen sus trabajos finales, sus tesis, vamos generando esta nueva información que hasta hemos encontrado especies que no estaban, por ejemplo, citadas para la cuenca del río Orcones o del río Albigasta. Son especies que la información obtenida con el proyecto ayuda a incrementar el conocimiento sobre la distribución de estas especies en los ríos de Argentina. Fundada en la primera mitad del siglo XX, Termas de Río Hondo es hoy una ciudad pujante, habitada por más de 20.000 personas. Se han realizado importantes inversiones privadas y oficiales para dotar a Termas de una mayor y mejor infraestructura. Ya no se trata solamente de un lugar de aguas curativas que motivaron el interés turístico en su momento, sino que hoy ofrece muchos otros atractivos turísticos. Entre ellos, la avenida Costanera Norte, un paseo ribereño de 3.800 metros que va desde la ruta 9 hasta llegar al murallón del dique frontal. En lengua quichua, Tarahinti, quiere decir Isla del Sol. Se trata de una reserva recreativa natural en un islote en medio del río Dulce, de aproximadamente unas 20 hectáreas. En esta área ecológica protegida, podremos reconocer variedades de flora y fauna lugareña, restos paleontológicos y nos podemos sorprender con la presencia de dinosaurios mecánicos que nos transportan a épocas prehistóricas en pleno siglo XX. Entre las obras que cambiaron a esta ciudad para siempre se encuentran el Aeropuerto Internacional inaugurado en julio de 2012 y el Autódromo que inició su actividad en el año 2007. Este último fue diseñado por el italiano Jarno Zaffelli con la idea de construir un circuito apto para competencias internacionales, convirtiéndose en un escenario para el automovilismo de las principales categorías, un lugar de campamento de etapa para el Rally Dakar y también para la realización del Campeonato de Motociclismo de MotoGP. Dentro del Autódromo Internacional se ha construido el Museo del Automóvil, motocicletas y otros elementos relacionados con el mundo del deporte motor. Hemos llegado al final de este Portal 11 y les agradecemos a todos como siempre por acompañarnos a través de esta pantalla como cada sábado. Vamos a mandarle un saludo afectuoso a la empresa Confianza a través de Marisa Domínguez que nos provee de maquillaje de Mary Kay y también a los locales de Ropa que nos visten que nos han vestido durante todo el año, en mi caso Red Cross, ubicado en la Valle Esquina Belgrano. Yo quiero agradecer al local de Ropa Inside, ubicado en Cachirigoyen, esquina Sainz Peña, de la ciudad de La Banda. Gracias a todos ustedes que nos acompañan como todos los sábados con mucho contenido de nuestra universidad. Tu universidad. Nos vemos el próximo sábado. Gracias a todos.